El personal con el que cuenta el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1 en Michoacán es insuficiente para atender a las 1.123 personas que se encuentran privadas de la libertad, declaró su titular Alberto Padilla Ontiveros, quien además no dio detalles del número de trabajadores por cuestiones de seguridad, pero señaló que la seguridad está bajo control. Informó que el 53% de los internos se encuentran sentenciados por secuestro y el 47% están en proceso de dictaminarse. Nunca es suficiente el personal porque siempre bajo los esquemas que se quieren manejar, pues siempre aspiramos a más, pero en este momento te puedo decir que la seguridad del Centro Penitenciario de Alta Seguridad se encuentra en control. En total tenemos 1.128 reos el día de hoy, bueno no reos, personas privadas de la libertad. En su mayoría tenemos aproximadamente un 53% de personas ya sentenciadas por ese delito y el resto un 47% procesadas por ese delito. No podría decir si son secuestradores o no, el juez ha definido que son responsables en 53% y todavía están en proceso de agotar los medios, los mecanismos que les permiten su defensa y por lo que respecta le damos el trato de inocentes a las personas que están procesadas. Rechazó que actualmente se ingresen al Centro Armas, Sustancias Ilícitas y Teléfonos Celulares, pese al hecho que ocurrió el pasado 15 de febrero cuando se presentó una riña entre dos internos, la cual dejó a una persona sin vida por impacto de bala, además de encontrar celulares semanas después. Señaló que al tomar posesión de la dirección el 10 de marzo del presente año, comenzó a fortalecer las medidas de seguridad, el reordenamiento con los uniformados y las medidas contundentes para que no ingresen este tipo de drogas o objetos. A mi llegada implementamos medidas de seguridad distintas, por ahí se fortaleció con personal y se ha fortalecido la seguridad a través de un reordenamiento de nuestra policía, del personal de seguridad y custodia. Estamos tomando cartas en el asunto, tenemos seguridad en el penal, tenemos controlado el penal y vamos a seguirlo haciendo de esa manera. Es una situación que en un momento dado está a cargo de la investigación de la fiscalía porque como recordarás hubo la comisión de un delito, entonces desde esa perspectiva yo lo único que te puedo comentar es que hemos hecho un fortalecimiento de todas las medidas de seguridad. Culpar a una persona no podría porque sería inapropiado, sería una situación de un prejuicio respecto a algo que no está acreditado. Por último afirmó que en este penal no existen autogobiernos. En este momento no hay autogobierno en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad, nosotros como dirección a través del personal de seguridad y custodia somos los que manejamos la directriz de seguridad al interior del penal. Con imágenes de Daniel Guillén informó para Noticiero Michoacano, Begonia López.